Acompáñame a estar solo, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarme. Acompáñame al misterio, pero no hacernos compañía, a dormir sin pretender que paz llenará. Acompáñame a estar solo, a compáñame al silencio, de charlas y las palabras. A saber que estás ahí, yo aquí me voy, acompáñame a lo absurdo, de abrazarlo sin contacto. En tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a mí, acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra la luz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo, para calibrar mis miedos. Para envenenarte a poco, para envenenarte a poco mis recuerdos, para quererme un poquito, sin quererte como quiero. Para desintoxicarme en el pasado, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel, solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra la luz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez. Acompáñame a quererte sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por ti, acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contra la luz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a quererte sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel por ti. Muchas gracias.